Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí, estamos a punto de terminar el mes de mayo. Hay mucha gente que está cobrando en estos días y hay mucha gente que está recibiendo, recibiendo en estos días. La calle le está dando caña a Javier Milei, el presidente de Argentina. Pasó, ocurrió el sábado pasado cuando se celebraba el Día de la Patria Argentina y Javier Milei visitó la provincia de Córdoba con un resultado, desde luego, complicado, pues hubo protestas y represión en las manifestaciones en su contra. Fue una jornada muy complicada, un Día de la Patria, que desde luego definió a la patria que protestó en crisis cabreada, hastiada y polarizada. Y por eso, hoy, un vídeo para entender un poquito cómo está la situación, que es Amigos y enemigos de Javier Milei, del presidente de Argentina. Porque sí, en una situación, en una sociedad tan polarizada como la que atraviesa, vive y sufre Argentina, desde luego, es clave. Es fundamental entender quién está con el presidente, quién no está con el presidente. Y esto cada vez es más complicado. Estos bandos cada vez son más complicados. Hoy, si mi congestión me lo permite, esto es culpa de estos entretiempos, vamos a intentar explicar y entender con quién cuenta el presidente y con quién no cuenta el presidente. Una figura polémica ácida, ácida, muy ácida. Y que ha generado controversia, ha generado que aliados hipotéticos que tuviera que tener, no lo sean. Y ha generado y ha movido, desde luego, una gran masa crítica en su contra. Bueno, empezamos por el bando de la izquierda, que son el bando de los Amigos. Vemos en primer plano a Mauricio Macri. Se dice, se comenta, se ha dicho y se ha comentado en todo este tiempo que el expresidente de Argentina, quien gobernara entre 2015 y 2019, había sido un gran aliado, un gran apoyo en la carrera de Milei. Una vez se superó la primera vuelta, una vez la candidata del partido de Macri y del PRO, Patricia Bullrich, fuera derrotada, y una vez las aspiraciones de la derecha clásica fueran acabadas, estuvieran acabadas ya. Macri es un aliado fundamental y además se ve porque el gobierno de Milei se podría calificar de un gobierno de coalición. Ha colocado a Patricia Bullrich, la expresidenta del PRO, como ministra de Seguridad. Ha colocado a Luis Petri, quien iba como número dos en la candidatura de Patricia Bullrich como ministro de Defensa. Dos puestos fundamentales dentro de, además, una reducción muy significativa de ministerios. Entonces, influye en buena parte de las actitudes que puede tener Milei. Este es, desde luego, un gran apoyo, un gran consejero. Quizás uno de los más importantes que pueda tener Milei, porque además conoce cómo es la política de gobierno. Sabe lo que es estar de presidente. Es uno de los grandes aliados que tiene Javier Milei en la política y en el bando de la derecha. Mauricio Macri, que en algún momento se había pensado el año pasado, por estas alturas, que podía ser un candidato a retornar a la Casa Rosadaque, pero que parece que ahora, dicen algunos, puede ser quien maneje a Milei por la espalda. A su derecha vas a ver a Juan Cruz Ávila, que es una persona fundamental en el entramado mediático. Es el director responsable de La Nación Más, el que se dice que ha sido el canal que más ha apoyado para que Javier Milei pudiera estar hoy donde está. De Cruz Ávila se dijo en algún momento que iba a asumir la comunicación, el ámbito de la comunicación en el gobierno. Luego se intuyó que iba a asumir el control de la televisión y la radio pública, algo que de momento finalmente no ha pasado. No se ha cerrado la radio televisión pública argentina, tal y como prometía Milei, aunque parece que sí se ha anunciado que se va a privatizar. No se ha cerrado, al igual que pasó con Telam, pero sí se va a dejar en manos privadas. Y ojo con quién puede llevarse este pastel tan suculento. No tanto en audiencias, porque tiene una audiencia residual, pero sí en inversiones y en dinero. Juan Cruz Ávila, que además ha colocado a colaboradores suyos, como es el caso de Serenelini, de Adorni o de Lanari, como los altos funcionarios del gobierno de Milei en cuanto al tema de la comunicación. Adorni es el portavoz presidencial y ha sido un colaborador de muchas tertulias de la Nación Más. Serenelini, que era presentador de informativos en la Nación Más, y ahora es el encargado de las relaciones con la prensa, Cruz Ávila tiene un papel fundamental, indirectamente mejor dicho, en el manejo y en el entramado de las comunicaciones. Todo presidente busca, necesita un grupo mediático aliado, alguien que dé la cara por él en los peores momentos. Desde luego, ha pasado en España, Zapatero tuvo la sexta, Rajoy ha tenido a tres media, Zapatero tuvo la sexta, decíamos, Aznar tuvo Planeta, Felipe González tuvo la cadena Serenel Grupo Prisa, es decir, todos los presidentes necesitan a alguien que transmita, que difunda en los medios de comunicación su mensaje. Ese no es el papel del periodismo, pero los presidentes así lo entienden. Luego, en el capítulo de enemigos, están dos figuras políticas de gran relevancia. La primera, Juan Grabois, una figura fundamental en la izquierda, en la oposición, quien emerge como un nuevo opositor, como una figura quizás más fresca, llegada de las manifestaciones, de la calle, hay que entender que tanto el kirchnerismo, lo que encarna a Cristina Fernández de Kirchner, como el peronismo que han encarnado Alberto Fernández, que está siendo un gran opositor a Javier Milei, y como Sergio Massa, que ha desaparecido, es una fórmula que, después de la crisis de los últimos cuatro años, está desde luego bastante desaparecida, diríamos también bastante desautorizada a la hora de poder hablar y poder hacerle oposición a Milei. Milei tiene un problema, y es que sí, está moderando la subida de la inflación, ahora la inflación está creciendo ya en un dígito, creció en abril al 8,8%, se está moderando la subida de la inflación, que sigue altísima, que no es que esté cayendo la inflación, sino que sube, pero más lento, a un ritmo más lento, se está moderando la subida de la inflación, pero se está haciendo a costa de un gasto público, de un brutal recorte del gasto público, a coste de la actividad, ha caído la actividad, a coste del consumo, hay mucha gente que solo compra lo básico y si llega, y a coste de la pobreza que sigue aumentando, uno de cada dos argentinos son pobres, pobres, es una situación dramática, y todos esos indicadores siguen empeorando, es decir, se está reduciendo la inflación, sí, es cierto, pero ¿a qué precio? A un precio, desde luego, altísimo, y que vamos a ver cuándo la calle se harta de ese precio. Otra de las figuras que están en su contra es Martín Lustó, lo ves con pelo rizado al lado de Juan Grabois, quien fuera ministro de Economía con Cristina Fernández de Kirchner, quien provocó la mítica crisis con el campo en el año 2008, quien luego pasó a ser un opositor al kirchnerismo, pasó mucho en la última etapa del kirchnerismo, muchos antiguos aliados pasaron a ser críticos con la figura de Cristina de Kirchner, y que ahora preside la unión cívica radical, enmarcada dentro del bloque de la derecha, centro-derecha de Juntos por el Cambio. Pero, a diferencia del PRO, a diferencia de Macri, Bullrich, Lustó no ha sido un aliado de Mayley, digamos que es uno de los grandes opositores de Javier Milley, recordemos, cuando analizábamos los datos, que el presidente, el líder de la Libertad Avanza, tiene una minoría parlamentaria surgida de los resultados en 2021, que fueron buenos para la Libertad Avanza, que era un partido que no existía, pero no suficientes para tener una mayoría con la que poder gobernar tranquilamente. El siguiente examen fundamental será en 2025 aumentar, incrementar el número de parlamentarios de la Libertad Avanza, para poder tener una mayor comodidad a la hora de implementar sus normas, sus leyes y sus proyectos. Lustó ha sido un ferviente crítico de Mayley, en un momento, además de crisis política y parlamentaria, porque su gran proyecto, la que es la Ley de Bases, lo que ahora se conoce como Ley de Bases, no consigue carburar, se atasca en cada procedimiento, se atasca en cada paso que da, no ve la luz, y el Pacto de Mayo, con todas las fuerzas sociales y políticas, es ahora mismo una utopía. Es una utopía. Y en el medio, dos figuras interesantísimas. La de Alejandro Fantino, que descubrió a Milley. Milley empezó como Pablo Iglesias, en las tertulias políticas de por la noche, enfrentándose al resto de tertulianos, y demostrando que era una alternativa. Caló, su mensaje caló, dio el salto a más programas de televisión, todos los programas querían contar con él, porque le subía la audiencia, y fue ahí cuando dio el paso a político. Es verdad que en el caso de Milley, el tránsito fue más largo que el de Podemos, que fue en pocos meses, quizás menos de un año. Pero el surgimiento, la clave, el cómo arrancó, es igual en Pablo Iglesias y en Milley. Y Alejandro Fantino, que hacía una tertulia nocturna de periodistas políticos, fue el primero en darle espacio, y a partir de ahí se popularizó. Esto Milley siempre se lo ha reconocido. De hecho, en la primera entrevista, una vez asumió como presidente, fue a él, un sentimiento de decir, tú me descubriste, gracias a ti estoy aquí. Y Fantino había sido una figura muy cercana a Milley. Es cierto que últimamente se han distanciado lejanamente por algunas críticas sobre el tema de las facturas, el denunciado que ahora tiene su empresa propia, su canal de streaming, y con las facturas, cómo hay que pagarlas, no le da. Es decir, ha habido algunos roces, pero la convivencia sigue siendo buena. Y la otra figura es la de Jorge Lanata, periodista clave en los últimos años, por sus denuncias al kirchnerismo, ha conseguido meter en la cárcel a mucha gente con sus investigaciones, muy cercano, más cercano a la oposición, que al peronismo-kirchnerismo, pero que sin embargo, tiene un ida y vuelta curioso, complicado, con Javier Milley, que parece va a acabar en los tribunales. Uno podría pensar que Lanata y Milley fueran amigos por esto de los amigos de mi amigo son mis amigos, pero no, no, pese a su postura contraria al kirchnerismo, no estar unidos, están lejos, además de quedarse unidos, en lo ideológico y en lo político. Este es un primer pequeño balance, repaso, destello, de con quién cuenta Milley, con quién no cuenta Milley. si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones, a mí me ayudará, por ejemplo, a que se me quite la congestión que tengo desde ayer, así que me va a ayudar bastante. Adiós, chao, hasta luego, gente.